Z no se veía, Z no se veía tan bien como dicen ¿Se acuerdan de esas fotos que mostraban un frame de super mal dibujado de lejos y con mucho movimiento Donde abajo de ese frame aparece un frame de Z con nulo movimiento y en primer lado Bueno hay otro tipo de fotos muy parecida donde aparece el mismo tipo de frame de super Y abajo aparece un fanar de Z y muchos empezaron a decir Si esto si se ve bien con mil sombras y detalles Pliegues en las ropas, detalles en el pelo, líneas en las líneas no como Bodeo Ball Super Eso si fanar Para una animación lo más óptimo es un diseño simple y con pocos detalles para que sea más cómodo Y no es que no puedan con esos diseños por algo son profesionales Pero un diseño con detalles entorpece el desempeño de los animadores Básicamente dicen que Z siempre se veía como las fotos que estoy dejando en pantalla Pero es todo lo contrario No estoy diciendo que Z se veía horrible Solo estoy diciendo que exageran en lo que dicen Hay muchas personas que piensan que Z es mejor que Super solo por los dibujos Y dicen que Z está mejor animado Y ahí vamos a otra cosa Z está peor animado que Super Y aquí una pregunta ¿Saben lo que es animación? La idea de animación ¿Qué es lo que se desarrolla para producir imágenes animadas a partir de objetos y dibujos? ¿Escucharon? Dibujos Eso es en lo que se basan para decir que tiene mejor animación Básicamente están equivocados Puede que Z se veía mejor que Super Pero no se veía así Se veía así Espero que tú no seas de esas personas que dicen que Z está mejor animado que Super En Spider-Man No Way Home íbamos a tener el regreso de los dos villanos del Spider-Man de Tom Misterio y el buitre iban a ser acto de presencia en el cierre de su triología En este arte conceptual podemos ver como Peter iba a llevar a los villanos a la casa de Adrian Toomes Muy posiblemente para pedirle ayuda Lo cual no tendría tanto sentido ya que se supone que el buitre está en la cárcel Y en este arte conceptual podemos ver a Misterio combatiendo con el Doctor Strange Estuvimos a nada de tener a los seis siniestros juntos en la pantalla grande Que técnicamente si los tuvimos aunque Venom ni siquiera participó Ya que para él fue más importante quedarse en un bar en México Prioridades Y ahora sabemos que en el universo cinematográfico de Spider-Man de Sony Donde no aparece Spider-Man tenemos a esta versión del buitre Que viene del universo 199.999 o 616 Lo que significa que Peter 1 se quedó sin uno de sus villanos más icónicos Y no sé tú pero yo hubiera preferido ver al buitre y misterio que al lagarto o a Sankman Sí pero tuvimos... Tuvimos tres villanos buenos ¿no? Pero... Y... No sé qué hará Sony con el buitre y el buitre y el buitre Taría bueno que apareciera eso en la cuarta película pero no sé qué hacer ¿Por qué la gente comenzó a odiar a los Skibbidi Toilets? Los Skibbidi Toilets es una serie divertida Tiene la única función que es entretener con escenas ficticias y sin sentido El problema viene que cuando algo se hace viral Los creadores de contenido aprovechan a hablar de... Es Skibbidi Toilets es muy azul Si bajas más de tres dedos probablemente lo seas Baja un dedo Baja un dedo si nunca... ¿Por qué la gente comenzó a odiar a los Skibbidi Toilets? Los Skibbidi Toilets es una serie divertida Tiene la única función que es entretener con escenas ficticias y sin sentido El... Sí, los Skibbidi Toilets es... Sí, vi un poquito de... Son bastante absurdos pero bueno Es así nomás de... Sí, el contenido que hacen O otros juegos Y la mercancía que salió de eso Y todo fue parte de broma El problema viene que cuando algo se hace viral Los creadores de contenido aprovechan a hablar de esto Y ahí empiezan los problemas Reacciones exageradas Imitaciones que dan cringe Incluso canales family friendly aprovechan esto con minaturas dudosas Y hay gente que lo odia también por su comunidad Ya que el fandom al no llegar ni siquiera a la adolescencia Suelen ser muy tóxicos Y una opinión para ellos es motivo de funa De igual manera tomemos en cuenta que cada fandom Sea streamer, juegos, películas, lo que sea Siempre habrá gente así No se puede evitar ¿Por qué la gente comenzó a odiar a los Skibbidi Toilets? Los Skibbidi Toilets es una serie divertida ¿Qué método de sumisión o oposición te da más plaza? ¿Eh? ¿Qué mamá? ¡Joder! 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 Mi amiga la más tranquila ¡Joder! 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 Y síguete Problemas de ser otaku en Argentina Quiero comprar figuras, no puedo Quiero comprar algo, no puedo No puedo ingresar nada, no puedo comprar nada Y si no, me ponen... ¿Quién es...? En Argentina no puede... Pfff... Poder evaluación... No sé... Imposto, pero fuera de eso, no hay nada bueno ¡No, nada! Pfff... ¡Jesús y Goku! Porque estaba bueno rozanar pero... ¡Pfff! ¡Joder! la música eres fuerte pero cristo lo es más